Hola y bienvenidos a Farándula Express en Andrea Show TV. Aquí te traemos lo último y más emocionante del espectáculo en píldoras de noticias rápidas y dinámicas. Y recuerda, si lo viste primero, fue en Andrea Show TV. Elefante regresa con un concierto especial este 2 de febrero en la Hacienda San Javier, en Guadalajara, coincidiendo con la Copa Davis. Este grupo icónico, querido por su fusión de rock y pop, ofrecerá una selección de canciones única para sus fans. Adquiere tus boletos a través de Sistema Boletia o en la taquilla, será una noche inolvidable. Continuamos con otra noticia de Farándula Express, que está captando la atención del mundo del espectáculo y es que Andrea Legarreta y Eric Rubín continúan en el foco de atención por la situación actual de su relación. Aunque anunciaron su separación en febrero de 2023, aún viven bajo el mismo techo y realizan viajes en familia con sus hijas, Mía y Nina, lo que ha suscitado incertidumbre y especulaciones. A pesar de haber tomado caminos separados tras más de 20 años de matrimonio, la pareja ha mostrado una madurez y unión únicas, enfocándose en el bienestar de sus hijas y manteniendo un fuerte vínculo afectivo. Recientemente, Mía Rubín, su hija mayor y talentosa cantante, ha compartido detalles sobre la relación de sus padres. Reveló que, aunque están separados, no se han divorciado y siguen compartiendo un amor profundo. Esta situación, poco común en parejas separadas, ha llamado la atención del público. Mía también abordó los rumores sobre la paternidad de Eric, defendiendo a su hermana Nina y destacando la fortaleza de su familia frente a estos comentarios. Y para cerrar con broche de oro nuestra cápsula de Farándula Express, les traemos nuestra última noticia del día. Es el romance que muchos sospechaban entre Eiza González y Mario Casas. Alimentado por fotos juntos en Roma en septiembre de 2023, parece haber terminado, según indica la revista Quién. Aunque comenzó como un rumor, la relación entre la actriz mexicana y el actor español mostró señales de conclusión. El punto de inflexión fue en diciembre, cuando Eiza pausó su redes sociales por las festividades. A su regreso, llamó la atención que había dejado de seguir a Mario en Instagram, un detalle que los fans no pasaron por alto. Aunque no hay confirmación de los actores, el cambio en Instagram ha generado todo tipo de especulaciones. La pareja, antes en el centro de los reflectores por su conexión, parece haberse separado. Los seguidores quedan con curiosidad sobre las razones de esta aparente ruptura y cómo afectará a las carreras y vidas personales de Eiza y Mario. Mientras tanto, todos siguen atentos a los próximos capítulos de esta historia, donde el romance parece haber llegado a su fin. Sintoniza Andrea Show TV, tu destino ideal para disfrutar de lo mejor del espectáculo. No te pierdas nuestra programación.